Bienvenidos a Cacho y Asociados, su plataforma de conocimiento en finanzas, contabilidad y derecho. En este canal, exploraremos temas fundamentales para su desarrollo profesional y académico. Les invitamos a sumergirse en este viaje educativo con nosotros. En el video de hoy, nos sumergiremos en un análisis comparativo de dos disciplinas fundamentales en el mundo de la auditoría, la auditoría especial y la auditoría forense. Exploraremos sus enfoques, objetivos y aplicaciones, proporcionando una comprensión clara de cómo estas herramientas son cruciales en el escenario financiero y legal actual. Auditoría especial. La auditoría especial es un examen objetivo, sistemático y profesional de evidencias, realizado con el fin de proporcionar una evaluación independiente sobre el desempeño de una entidad, programa o actividad gubernamental, privada o social, para la toma de decisiones. Auditoría forense. La auditoría forense es una especialidad que utiliza técnicas de investigación criminalística, integradas con la contabilidad, conocimientos jurídico-procesales y habilidades en finanzas y de negocio, para manifestar información y opiniones, como pruebas en los tribunales. Objetivos principales. Auditoría especial. 1. Evaluar el cumplimiento de leyes, reglamentos y normas. 2. Determinar el grado de eficacia, economía y eficiencia en el manejo de recursos. 3. Verificar el logro de objetivos y resultados propuestos. 4. Promover mejoras en los sistemas administrativos y financieros. Auditoría forense. 1. Identificar y demostrar fraudes o delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas. 2. Prevenir y detectar irregularidades financieras. 3. Participar en la elaboración de pruebas para procesos judiciales. 4. Cuantificar pérdidas financieras resultantes de fraudes. Enfoque metodológico. Auditoría especial. 1. Planeación. Definición de objetivos específicos. Determinación del alcance y criterios de evaluación. 2. Ejecución. Aplicación de procedimientos de auditoría. Recolección de evidencias suficientes y competentes. 3. Informe. Elaboración de conclusiones y recomendaciones. Comunicación de resultados a las partes interesadas. Auditoría forense. 1. Planificación. Definición de la hipótesis del fraude. Evaluación del control interno y riesgos. 2. Ejecución. Aplicación de técnicas de investigación criminalística. Recolección de evidencias con valor legal. 3. Informe. Elaboración de informe con enfoque legal. Preparación para posible testimonio en corte. Técnicas y herramientas utilizadas. Auditoría especial. 1. Análisis de documentos y registros. 2. Entrevistas y cuestionarios. 3. Observación directa de procesos. 4. Muestreo estadístico. 5. Técnicas de evaluación de control interno. Auditoría forense. 1. Análisis de datos forenses. 2. Técnicas de investigación digital. 3. Entrevistas forenses. 4. Seguimiento de activos y flujos financieros. 5. Reconstrucción de eventos y transacciones. Perfil del auditor. Auditor especial. Conocimientos en contabilidad, auditoría y administración. Habilidades analíticas y de evaluación de procesos. 5. Comprensión de marcos regulatorios y normativos. 6. Capacidad para formular recomendaciones de mejora. 7. Auditor forense. 8. Formación en contabilidad, auditoría y criminología. 9. Conocimientos legales y de procedimientos judiciales. 10. Habilidades investigativas y de análisis crítico. 10. Capacidad para presentar evidencias en contextos legales. 11. Ámbitos de aplicación. Auditoría especial. 1. Evaluación de programas gubernamentales. 2. Revisión de proyectos de inversión. 3. Análisis de cumplimiento normativo en entidades privadas. 4. Evaluación de la gestión ambiental y social. Auditoría forense. 1. Investigaciones de fraude corporativo. 2. Disputas financieras en procesos de divorcio. 3. Casos de lavado de dinero y corrupción. 4. Litigios comerciales y valoraciones de daños económicos. 5. Proceso de ejecución. Auditoría especial. 1. Fase preliminar, conocimiento de la entidad y su entorno. 6. Evaluación preliminar de riesgos. 7. Planificación detallada, elaboración del programa de auditoría. 8. Determinación de recursos necesarios. 9. Ejecución del trabajo, aplicación de procedimientos de auditoría. 9. Documentación de hallazgos. 9. Comunicación de resultados, elaboración del informe borrador. 10. Discusión con la entidad auditada. 10. Seguimiento, verificación de la implementación de recomendaciones. 11. Auditoría forense. 1. Fase previa, recepción de la denuncia o identificación del indicio de fraude. 11. Evaluación preliminar de la información disponible. 12. Planeación, definición de la estrategia de investigación. 12. Elaboración del plan de trabajo forense. 13. Ejecución, recopilación de evidencias. 14. Análisis forense de la información. 14. Informe, elaboración del informe forense. 15. Preparación de la cadena de custodia de evidencias. 15. Fase judicial, presentación de evidencias ante autoridades. 16. Participación como périto en procesos judiciales. 16. Tipos de evidencia. 17. Auditoría especial, 1. Evidencia documental. 17. Evidencia testimonial. 18. Evidencia física. 19. Evidencia analítica. 20. Auditoría forense, 1. Evidencia documental con valor legal. 21. Evidencia digital forense. 21. Evidencia testimonial bajo juramento. 21. Evidencia circunstancial. 22. Desafíos y limitaciones. 22. Auditoría especial, 1. Resistencia al cambio en las organizaciones. 23. Limitaciones de tiempo y recursos. 23. Complejidad de los procesos evaluados. 24. Dificultad para medir impactos cualitativos. 24. Auditoría forense, 1. Sofisticación creciente de los esquemas de fraude. 25. Retos en la obtención de evidencias admisibles en corte. 26. Presiones y amenazas durante la investigación. 27. Necesidad de mantenerse actualizado en técnicas forenses digitales. 28. Impacto y relevancia actual. 28. Auditoría especial, 1. Mejora de la eficiencia y eficacia en el sector público y privado. 29. Fortalecimiento de los sistemas de control interno. 30. Promoción de la transparencia y rendición de cuentas. 31. Apoyo en la toma de decisiones estratégicas. 32. Auditoría forense, 1. Lucha contra la corrupción y el fraude financiero. 32. Disuasión de actividades ilícitas en organizaciones. 33. Recuperación de activos producto de delitos económicos. 34. Fortalecimiento del sistema de justicia en casos financieros complejos. 35. Tendencias futuras. 35. Auditoría especial, 1. Integración de análisis de BEC DERA en procesos de auditoría. 35. Enfoque en auditorías de desempeño y valor por dinero. 36. Mayor énfasis en la evaluación de riesgos emergentes. 36. Auditorías en tiempo real y continuas. 37. Auditoría forense, 1. Uso de inteligencia artificial en detección de patrones de fraude. 37. Desarrollo de técnicas forenses para criptomonedas y vintage. 38. Mayor colaboración internacional en casos transfronterizos. 39. Especialización en auditoría forense de ciberseguridad. 40. La auditoría especial y la auditoría forense, aunque distintas en sus enfoques y objetivos, son herramientas complementarias en el arsenal del profesional financiero y legal moderno. 41. Mientras la auditoría especial se centra en la evaluación y mejora de procesos, 42. La auditoría forense se enfoca en la detección y prevención de fraudes. 42. Ambas disciplinas juegan un papel crucial en el mantenimiento de la integridad financiera y la promoción de prácticas éticas en las organizaciones. 42. Esperamos que este análisis comparativo entre auditoría especial y auditoría forense haya ampliado tu comprensión de estas disciplinas cruciales. 43. Si has encontrado valor en este contenido, te invitamos a darle like al video y compartirlo con colegas interesados en el mundo de la auditoría y el derecho financiero. No olvides suscribirte a nuestro canal para más análisis profundo sobre temas contables y legales. ¿Tienes experiencias o preguntas sobre auditoría especial o forense? déjanoslas en los comentarios. En Cacho y Asociados, estamos comprometidos con tu crecimiento profesional y el fortalecimiento de la integridad en el mundo financiero. Hasta el próximo video.